Estas son las historias de la madrugada. Trabajadores al servicio del gobierno del estado realizaron la colocación de vallas metálicas alrededor del Zócalo de Puebla y las calles aledañas, ante la cercanía de la ceremonia del grito de independencia. Asimismo ya fueron colocados los templetes frente al Palacio Municipal, donde será colocada la iluminación y las cámaras de video y televisivas. El balcón central del Salón de Cabildos fue cubierto con plástico para proteger las labores de limpieza y restauración que se le realizan, y a lo largo de la madrugada de este lunes, técnicos realizaron las debidas pruebas del equipo, que será empleado para el espectáculo de luces que se podrá ver después de la arenga que lanza el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante el aniversario número 110 del inicio de la independencia este martes. Continúa haciéndose más grande el bache ubicado en la diagonal Defensores de la República, a unos metros del paradero Los Fuertes de la red turbana de transporte articulado. El Ollanco se encuentra en el carril de extrema izquierda, en sentido a la Ciénaga, y tiene una longitud de metro y medio y una profundidad de 30 centímetros en su parte más honda. Afectados por este bache y transeúntes, decidieron colocarle un par de llantas y dos botellas de plástico, con la finalidad de hacerlo más visible y evitar que los automovilistas caigan en él, y dañen llantas, rines, amortiguadores y hasta carrocerías, en tanto el Ayuntamiento de Puebla y el personal encargado deciden acudir para hacer los arreglos correspondientes. Presuntas autoridades colocan cinta de seguridad en las casas ubicadas en la 14 Sur, desde el número 908 hasta el 912. Y es que si bien estas viviendas desde hace años se encuentran en estado ruinoso, durante los últimos meses, con las lluvias y las personas que las ocupan como tiraderos, se han deteriorado más. Se pueden ver piedras, tierra y material de desperdicio empujando la fachada hacia el exterior, lo que por supuesto incrementa el riesgo de un desplome del frontispicio y que pueda ocasionar lesiones a persona alguna. Otra casona a la que le fue colocada cinta de seguridad es la que se encuentra en la 14 Norte y la 2 Oriente. Se trata de una casa de dos pisos que hace algunos años albergaba una farmacia en su planta baja. Sin embargo, la falta de cuidados, las lluvias, los sismos y el abandono la han convertido en un cascarón endeble y con riesgo de desplomarse, ya que ni los viejos apuntalamientos que tiene le sirven para mantenerse en pie. Es por ello que le fue colocada la cinta, por lo menos para alejar a cualquier persona que pudiera acercarse al lugar, aunque esto no descarta que en caso de una caída afecte a algún automovilista o transeúnte.